Sí, como decíamos, una de las novedades también en cuanto a nuestra comunidad en este 2019 tiene que ver con la presencia de un nuevo cura párroco aquí en nuestra localidad. Allí, por supuesto, estaba en el comienzo de clases en el Colegio Mario Isiladora, producto de todas las instituciones en las cuales está perteneciente a la Iglesia Católica en nuestra localidad, el Colegio Cruz de Niños, el CAIF en San Juan Diego. Aprovechamos a dialogar con el Padre Leo para, bueno, su presentación también y cómo estaba viviendo estas primeras horas por aquí por la localidad. Bueno, bueno, muchas gracias por esta oportunidad de comunicación. Bueno, la verdad que me estoy sintiendo muy bien y realmente hoy es un día especial porque con el inicio de los cursos ni que hablar que se toma contacto con muchísimas familias, con los niños y eso está muy bueno. Bueno, después a nivel general me he sentido muy bien recibido ya hace un par de semanas que estoy acá y bueno, lo pongo conociendo, lo primero es eso, ¿no? Conocer mucho, conversar, escuchar, pero claro, uno también se sube a un tren andando, ¿no? Entonces, a la vez incorporándome a todas las tareas, sabiendo que en el caso de esta localidad, en un covalle, en las dos localidades que funcionan para muchas cosas juntas, ni que hablar, se necesita encontrarse rápidamente, porque acá hay, en el caso del niño, en el covalle, bueno, en eso estamos, ¿no? Así que, adaptándome, yo como los niños de Cádiz, periodo de adaptación, pero rápido, rápido porque hay que resolver cosas, hacer, decidir, bueno, y ya ir empezando también con todas las actividades parroquiales, que también, ya empieza hoy, que trabaja en tiempos especiales, así que bueno, con todo, con todo. ¿Y después te lo veo a ustedes del mundo? ¿De dónde es? Bueno, yo soy de Minas, como sacerdote estuve 5 años en Minas ayudando, trabajando mucho con los jóvenes, por eso tengo muchos conocidos acá en la localidad, después estuve 7 años en Solida de la Trabajo, casi 11 en la Trabajo, y ahora, dos semanas y media aquí en esta provincia. Hablaba recién de lo que eran las diferentes instituciones que tienen la provincia, ¿cómo las ha encontrado en su funcionamiento? Muy bien, muy bien, realmente muy bien, con buenos equipos de trabajo, que eso es fundamental, fundamental. Y ya estaba todo preparado, ni que hablar que uno va aportando un poco y preguntando mucho, pero ya estaba todo andando, y realmente encontré muy bien los dos proyectos. Muy bien, bueno, no le molestamos más, se ve el inicio de otro turno, así que bueno, muchísimas gracias y compré la boca para lo que sea. Muchas gracias a ustedes, y sabiendo lo que significa un medio de comunicación como este, también a las órdenes, y bueno, cuento también con ustedes, porque de eso se trata, un poco entre todos, ir entretejiendo lo que es la vida de una comunidad. Muy bien, muchas gracias.